Y hace unos momentos conversé con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Uquib Espada, sobre el dictamen del INE que asegura mayoría calificada para Morena y aliados en San Lázaro. Aquí le presento parte de la plática. Pues consejero, le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación para hablar de lo que va a ocurrir en las próximas horas, prácticamente ya por iniciar en unos minutos ahí en el INE, sobre este tema tan importante de la representación de los partidos, la sobrerepresentación de la que tanto se ha hablado en el caso particularmente de Morena. ¿Cómo va a estar el asunto ahí en el INE? Bueno, a ver, esto tiene tiempos muy formales. El INE tiene que resolver a más tardar el 23 de agosto, y eso así se hará el próximo viernes, sobre la asignación de legislaturas, de legisladores de representación proporcional, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Para llegar a ese momento, la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas ayer entregó un proyecto de acuerdo que hoy en la tarde, dentro de escasas media hora, empezaremos la sesión, en donde la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, integrada por cinco consejeras y consejeros, decidirá sobre ese proyecto, si lo aprueban o si lo modifican. Lo que resulte de esta reunión, pasado mañana al Consejo General, ¿quién será quien tome la decisión definitiva por lo que al INE respecta? ¿Por qué señalo por lo que al INE respecta? Porque considerando la intensidad de la discusión en torno a este punto, es absolutamente predecible que lo que el INE acuerde será impugnado por una u otra fuerza política, y esto finalmente será resuelto en los siguientes días por el Tribunal Electoral. ¿En qué radica tanta polémica de pronto que se ha generado con el tema, consejero? Porque ustedes han definido ya este proyecto, este dictamen que se va a discutir en breve, sin embargo, bueno, pues de acuerdo a la Constitución y también los temas que se van a presentar, parece que todo está en orden, pero entonces, ¿cómo quedarían los números en caso de que aprobaran en esta sesión? Bueno, a ver, no tengo los números a la vista, pero para efectos generales la gran discusión es si debe o no el INE distribuir los diputados de representación proporcional considerando el tope constitucional de 8% de máxima sobre representación por partido o por coalición. El efecto de esto es directo. Si la asignación se hace considerando el límite por partido, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, alcanzarían un número de diputados superior a dos terceras partes de la Cámara y en caso contrario no lo alcanzarían. Ahora bien, consejero, entiendo que esto solo se da en el caso de la Cámara de Diputados, no así en el Senado. Sí, efectivamente, el límite de sobre representación no existe para el Senado porque la naturaleza del Senado es distinta. El principio constitucional para la elección de la Cámara de Diputados es que cada diputado debe ser electo por un número aproximadamente igual de electores, por eso se divide el país de acuerdo con la población. Para el Congrés, para la Cámara de Senadores, es decir, esto es así porque la Cámara de Diputados representa a la nación, al pueblo, a la sociedad. En cambio, la Cámara de Senadores representa principalmente a los estados de la República. Si bien tiene un componente de representación nacional proporcional entre los partidos, tres cuartas partes de la Cámara, es decir, 96 senadores, se eligen en estados que pueden tener poblaciones muy dispares. Pensemos en la diferencia que hay entre los nueve millones de habitantes de la Ciudad de México y el algo más de un millón de habitantes del estado de Campeche. Tanto la Ciudad de México como Campeche elegirán tres senadores. El número de votos con el que se eligen es muy distinto, pero en el Senado esto no es relevante porque cada senador va en representación de su estado, no de un número de electores. Ahora bien, también es importante precisar, consejero, que una vez que el INE lleve a cabo la discusión de este tema, no concluye ahí. Vaya, los partidos pueden impugnar, y esto ya no les corresponde a ustedes sino al Tribunal Electoral, que será, digamos, la última palabra. Efectivamente, eso ocurre en cualquier acuerdo del INE. Es decir, cualquier acto del INE, esto forma parte del orden democrático y del estado de derecho. El INE no puede tomar decisiones por sí solo y al margen de la opinión de los afectados. Los afectados, muchas veces los partidos políticos, tienen derecho a que estas decisiones que toma el INE sean revisadas por una autoridad judicial. En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, esta decisión del INE sobre la asignación no será definitiva, como no son definitivas sus resoluciones en general. Consejero, ¿hay que hacer algún llamado tanto a los partidos políticos, a la sociedad, en torno de lo que se va a definir en las próximas horas? Porque si bien el tema está presente, dados los tiempos incluso que ya se están viviendo, justo por los cambios que se van a dar después de las elecciones. Yo no vería yo eso de esta manera. Creo que en general, si bien este proceso tiene una relevancia especial, creo que la participación de la ciudadanía, haciéndose cargo de su responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, es algo que debe ser permanente. No creo que este proceso, en ese sentido, deba ser particular. Creo que hay debates muy importantes que se están dando ahora, como otros debates se han dado en otros momentos. Y sí, estos debates, en principio, deberían tener una gran atención ciudadana. La democracia exige que los ciudadanos observemos lo que hacen las autoridades y participemos en los espacios que las leyes nos abren para eso, que son muy amplios. Finalmente, consejero, lo que defina el INE entre el día de hoy que comiencen y hasta el próximo viernes será importante en términos de lo que se va a discutir, incluso ya en pocas semanas en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Y por eso también la relevancia o de pronto la polémica que se genera con lo que ustedes vayan a decidir. Ciertamente. A ver, la elección, en las elecciones cada seis años lo que más se nota es la elección de la presidencia de la República y a veces queda en segundo plano para el ciudadano común que se esté eligiendo también a los depositarios de la soberanía nacional, es decir, a los senadores y diputados. En ese sentido, la elección de las cámaras es una elección de suma importancia, en algunos aspectos incluso más importante que la elección presidencial. En ese sentido, tampoco me parece mal que en este momento haya una atención social muy importante a cómo se van a conformar las próximas cámaras. Muy importante esto último que señala, consejero, porque sí, si bien de pronto puede haber pues alguna especie de desinformación que se genera en los ciudadanos, también para eso están ustedes que nos permiten aclarar todas y cada una de las dudas de los procesos, tanto legislativos allá en las cámaras como lo que corresponde al INE. Por ello, le agradezco mucho que haya podido platicar con nosotros antes de que se lleve a cabo esta discusión. Por el contrario, muchas gracias a usted.